Siempre dándole prioridad a la atención de la población, el director general se trasladó al hospital Dr. Ezequiel Abadía en Soná y a la policlínica Dr. Horacio Díaz Gómez en Santiago, donde interactuó con los asegurados y el personal de esas unidades ejecutoras. Estoy contenta con los cambios positivos que tiene la institución. La atención excelente aquí en Paliativo de la Caja del Seguro Social en Veraguas es excelente. Yo cuando venía siempre me entendía bien. Excelente, muy bien. Bueno, yo digo bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Lo importante es que él venga, que conozca de viva voz. Escuchó a la gente, me gustó que el Dr. Lau se detuvo a escuchar a esos usuarios. En su última parada, estuvo supervisando el funcionamiento del centro de distribución en divisa, donde indagó sobre algunos medicamentos y giró instrucciones para repartir medicinas en las instalaciones de salud. Caja de Seguro Social.